El ajusticiamiento a Rafael Leonidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, la elección del gobierno del profesor Juan Bos, el 20 de diciembre del 62 y su asunción al poder el 27 de febrero del 63. Y la revolución constitucionalista de 1965 son los acontecimientos históricos más importantes de las últimas décadas en el país. La revolución constitucionalista fue una consecuencia directa del golpe de Estado que había depuesto el gobierno democrático y que había interrumpido el proceso de recuperación o de instauración de una democracia en la República Dominicana después de décadas de dominación absolutista. Esa revolución constitucionalista ha sido objeto de múltiples, muchos análisis históricos y de muchas discusiones, paneles y de pasiones y de reflexiones. Influyó también, se supone, que en lo que ha ocurrido después en estos últimos 50 años, porque se cumplen esta semana, el próximo viernes, 50 años, medio siglo ya de ese acontecimiento histórico. Y por eso, pues aquí en Talentillas iniciamos esta mañana una serie de cinco paneles sobre la trascendencia de la revolución constitucionalista. El primero de ellos sobre los, van a hablar los historiadores. Después vamos a tener mañana martes un segundo panel con actores militares. Y ahí vamos a tener a Manuel García Germán, Randolfo Núñez y Lorenzo Sención Silverio, que fueron combatientes militares importantes. Los combatientes civiles estarán el miércoles 22, representado aquí en Fafa Tavera, Napoleón Núñez, Fidelio Despradel. El jueves 23 tendremos un panel sobre las mujeres de abril. Y el viernes 24, el legado de los héroes, con la participación de tres hijos. Hijos de los tres, o tres de los más importantes, sin ninguna duda, los dos más importantes, coronel Francisco Camaño de Ño y coronel Rafael Fernández Domínguez, van a estar representados aquí en dos de sus hijos. Y el tercero será un hijo del coronel Lora Fernández, el mayor Juan Lora de León. Muchísimas gracias a ustedes de antemano por la atención que puedan dispensar a estos trabajos sobre los 50 años de la revolución constitucionalista. Y en este primer panel hablan los historiadores. 50 años después han pasado muchas cosas y hay lugar para una reflexión ponderada desde una visión de historiador. Y me acompañan Bernardo Vega, que además de historiador es economista. Roberto Casá, historiador y actualmente director del Archivo General de la Nación. Y Tony Raful, que es un escritor, pero también ha escrito sobre lo que sucedió en la revolución. Gracias por acompañarnos. Y precisamente una primera intervención, después de 50 años, la significación o significaciones fundamentales de ese acontecimiento, para entrar a lo general y después a lo particular. ¿Qué les suscita a ustedes como historiadores 50 años después de esa gesta? Mira, a mí me gustaría, aunque sea muy brevemente, ¿qué significó para los Estados Unidos 50 años después? En ningún sitio en los Estados Unidos se ha escrito sobre los 50 años de la intervención militar norteamericana, excepto en una pequeña revista del West Marine Corps. La opinión supuestamente más prevalecida en los Estados Unidos, que fue un, entre comillas, éxito norteamericano. Pues lograron irse las tropas a los 13 meses de haber llegado, se celebraron elecciones libres bajo supervisión de la OEA y se eligió un presidente. Y lamentablemente la verdad no es así. Primero, desacreditó totalmente la OEA. Segundo, el concepto de unos cascos sur latinoamericanos desapareció con la creación de las fuerzas interamericanas de paz. Y luego estableció unos precedentes para que las tropas americanas luego fueran a Grenada, fueran a Centroamérica, a Panamá. Y creó la sensación en América Latina de que ningún movimiento reivindicador tenía posibilidades porque iba a venir una intervención militar norteamericana. En Santo Domingo, que es lo realmente importante, la supuesta justificación de la intervención de que había un control comunista. Yo creo que lo he probado en uno de mis tres libros sobre la guerra civil y la intervención. Se llama El peligro comunista, El peligro comunista en la guerra civil, mitos, realidad. Resulta que la revolución coincidió con el momento más ágido de la guerra fría en el Caribe. Trujillo desaparece cinco semanas después del fracaso de Playa Girón. Juan Bosch lo eligen dos meses después de la crisis de los misiles. Y tal como me explicaron a mí en Austin, la Universidad de Texas en Austin, cuando yo fui a hacer mi trabajo de investigación allá, la hija de Lyndon Johnson, gente muy cercana a Lyndon Johnson. Lyndon Johnson tenía en su mente, había sido muy maltratado por la administración de Kennedy. Y él tenía en su mente que no se iba a repetir un fracaso como el de Playa Girón o Bahía de Cochinos. Y reaccionó visceralmente ante información parcial y muy limitada sobre el supuesto peligro comunista. También un objetivo americano del primer día, la primera conversación de Lyndon Johnson sobre el tema dominicano con Thomas Mann, dijo pongan a Balaguer como presidente. Y efectivamente todo ese proceso fue para poner a Balaguer como presidente, no a Juan Bosch. Y usted sabe la consecuencia de los 12 años de Balaguer en términos de derechos humanos, violaciones, etcétera, etcétera. Una persona que en el fondo no creía en la democracia. Muertos, por supuesto, los varios miles de muertos dominicanos en la guerra civil. Y tal vez un poco más adelante podemos tratar un tema. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido intervención militar? Es una especulación, pero una especulación muy interesante. Roberto Casá. Gracias. Yo pienso que lo que debemos destacar a los 50 años de abril del 65 es el hecho de que culminó una suerte de ciclo histórico que comenzó a inicio del siglo XIX en que los sectores más avanzados del pueblo dominicano se propusieron instaurar un régimen democrático. En este caso, por primera vez, pienso yo, hubo posibilidad de que esto se llevara a cabo de manera certera y profunda. Los experimentos previos de 1844, por ejemplo, 1865, adolecieron de fallas profundas que rápidamente impidieron que se concretara el ideal de los gestores de estos procesos, en este caso los trinitarios encabezados por Duarte, los restauradores encabezados por un equipo de intelectuales y generales. En abril de 1965 se dieron cita los sectores más disímiles del país en pos de un objetivo muy claro que era la vigencia de la Constitución de 1963, el instrumento como ley orgánica del Estado más avanzado que ha habido en nuestra historia. se trató además de una movilización social sin precedentes. Todos los sectores del país, salvo excepciones muy minoritarias, estuvieron de acuerdo en la pertinencia del derrocamiento del régimen del triunvirato, un régimen ilegal que además se contraponía con todas las expectativas de un ordenamiento democrático. Hay que tomar en cuenta además que abril de 1965 respondió a dos circunstancias históricas. Por una parte, el cúmulo de contradicciones durante la dictadura de Trujillo. Yo diría que ante todo abril es una respuesta a 31 años de despotismo y de explotación bestial que sufrió este pueblo. En segundo lugar, la respuesta a un acto ilegal de 1963, 25 de septiembre, en que fue derrocado el gobierno de Vox salido de las elecciones más transparentes que se ha conocido en la historia dominicana. No simplemente fue una respuesta al desconocimiento político de la Constitución y del gobierno de Vox, sino también al componente particular que tenían ambos aspectos y era la propuesta de un ordenamiento democrático progresivo. Yo concluyo planteando que en este caso no hubiera sido una revisión del gobierno de Vox. El gobierno de Vox, con todos sus méritos de apego a la legalidad, se caracterizó por una política social sumamente cauta. En abril de 1965, desde luego descartado todo este fantasma del peligro comunista, lo que hubiera sucedido, pienso yo, me atrevo a especular, de acuerdo ya a lo preguntado por Rafael, hubiera sido una radicalización notable de los objetivos democráticos, de manera que la República Dominicana hubiese entrado, si no se hubiera producido la intervención militar del 28 de abril, en una fase inédita que hubiera dado respuesta a problemas seculares de la sociedad dominicana. El profesor Juan Bosch, en su libro Crisis de la Democracia, publicado en 1964, en diciembre, y que llegó al país en enero del 65, plantea que la revolución democrática dominicana que debió realizarse a raíz de la muerte de Trujillo estaba pendiente. Quería decir que todo aquel proceso de la dictadura y la tiranía trujillista no había sido liquidado, a pesar del derrumbe de los remanentes del trujillismo, de la celebración de elecciones libres y del propio experimento democrático de 1963. Efectivamente, yo pienso y creo que la acumulación de una serie de factores históricos nos llevó al 24 de abril de 1965, que llega como consecuencia de las luchas populares y sociales, de la resistencia democrática del pueblo dominicano a lo que fue el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Esa acumulación de factores políticos y sociales se inicia con la resistencia del pueblo dominicano, con la inmolación de los guerrilleros del 14 de junio, encabezado por su líder Manolo Tavares en las montañas, reclamando el retorno a la constitucionalidad, o sea, adhiriéndose al reclamo popular de retorno a la constitucionalidad, el movimiento interno que incluso ya se presentaba en los mismos inicios o posterior al golpe de Estado en ese mismo proceso que se organizó a través del famoso contragolpe constitucionalista del 30 de octubre de 1963, apenas a un mes del golpe de Estado del 25 de septiembre y que fue frustrado en Santiago, un golpe de Estado que planteaba el retorno a la constitucionalidad a través del presidente del Senado de la República, que era el doctor Juan Casasnova Garrido. Se había reunido el Congreso de manera clandestina, porque estaba lógicamente anulado por el golpe y proclamó a Casasnova Garrido presidente provisional, constitucional del país en ausencia de Bosch y de González Tamayo, que era el vicepresidente. O sea, correspondía en el orden sucesoral de la constitución del 63. Lógicamente, aquello iba acompañado de una conspiración militar, de la cual se podría hablar en otra ocasión, porque tiene implicaciones y elementos disímiles que intervienen en ese proceso conspirativo. Se frustra, se aborta en Santiago, porque hubo una coalición de fuerzas. Es un golpe de Estado extraño. Extraño porque lo apoyan, por supuesto, el PRD como fuerza fundamental, un sector importante de lo que serían los seguidores del presidente Balaguer, tanto a nivel civil como a nivel militar. Lo apoya el 14 de junio en declaración pública. Y lo apoya y lo auspicia la Embajada Norteamericana, un sector de la Embajada Norteamericana, obedeciendo órdenes u orientaciones de la Administración Kennedy, que en ese momento, por lo menos el sector liberal que encabezaba Kennedy en ese momento, opuesto a los designios del Pentágono, había planteado que se restableciera la constitucionalidad en la República Dominicana. Entonces, esos factores, a las luchas políticas, a las huelgas. Aquí hubo una huelga, que la gente no recuerda, en el año 1964, el 2 de mayo, que fue una huelga insurreccional, donde incluso la policía no pudo contener las protestas populares. Todo esto fortaleció la resistencia contra el triunvirato y, además, el triunvirato cometió errores garrafales, como por ejemplo, tratar de liquidar el estamento militar que le había servido de soporte al golpe de Estado. El presidente del triunvirato asumió la Secretaría de las Fuerzas Armadas y estimuló múltiples conspiraciones. No fue solamente la conspiración constitucionalista, había grupos diversos conspirando para derrocar al triunvirato. Y ahí llegamos al 24 de abril. Yo pienso que un balance histórico, así sucinto, de aquel proceso nos da como resultado que la Revolución de Abil, aunque frustrada por la brutal intervención norteamericana de 1965, sin embargo, dejó lecciones importantes. Tal como lo dijo Camaño en su discurso de renuncia el 3 de septiembre de 1965 en la Fortaleza Osama, dejó conciencia contra el golpismo. No se volvió a dar un golpe de Estado en la República Dominicana desde 1906. Desde esa época, hubo alguna conciencia democrática institucional, a pesar de los periodos defectuosos de nuestra democracia. No sé, todo aquel proceso, yo creo que hay que verlo en perspectiva, en la conciencia democrática de nuestro pueblo, que se manifestó luego en la resistencia a la contrainsurgencia y a la represión y al escándalo de la represión política en la República Dominicana. Pienso así en una visión panorámica, haciendo reserva de elaborar algunos puntos de vista, que aquel proceso fue enriquecedor. Un proceso donde se puso de manifiesto la voluntad patriótica del pueblo dominicano. O sea, si en algún momento en el siglo pasado, en 1916, cuando la primera intervención americana, y en 1965, son momentos en que el pueblo dominicano reafirmó su vocación patriota, o sea, su devoción a los ideales de los fundadores de la República. Bueno, hagamos aparte, pongamos aparte el papel de Estados Unidos para una ronda próxima y vamos a quedarnos ahora en esta segunda ronda en cuanto al papel de los otros actores. La sociedad dominicana, aunque se ha dicho, tuvo el movimiento constitucionalista, fue de amplio espectro, pero dividió profundamente la sociedad dominicana. Y empezó por haber dividido las fuerzas armadas, los sectores conservadores se enfrentaron y crearon su propio gobierno, se establecieron dos gobiernos. La iglesia, los obispos se fueron de la zona constitucionalista, abandonaron sus iglesias. Los periódicos, los diarios de la época, los dos más importantes diarios, dejaron de publicarse. ¿Cómo se ve, cómo ven ustedes el papel de los actores, la responsabilidad histórica de los actores dominicanos en ese proceso? Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué la insurrección de abril se limitó a la ciudad de Santo Domingo? ¿Por qué no hubo una insurrección a nivel nacional, en las principales ciudades, en las zonas rurales? Eso fue un factor que debilitó mucho la insurrección, porque al ubicarse en la zona colonial, pudo ser rodeada fácilmente. También especulo si Camaño se hubiera ido a Jaina y hubiera apagado la única cita donde se generaba la electricidad en el país, hubiera habido un apagón a nivel nacional y eso hubiera tenido un impacto extraordinario. ¿Por qué se circuncribió solamente a la ciudad de Santo Domingo? Y lo segundo es, auspiciado por los americanos surge el gobierno de Antonio Inverde, muy poco apoyo popular, pero que tenía parte de las Fuerzas Armadas. Siempre especulo, si los americanos no hubieran intervenido, ¿qué hubiera pasado? ¿Las fortalezas del interior del país hubieran apoyado a Camaño y hubiera tenido control, Juan Bosch, de la situación? ¿O las fortalezas del interior hubieran venido a combatir a los constitucionalistas y hubieran sido derrotados? Si hubiese subido Bosch de nuevo al poder, ¿qué tipo de gobierno hubiera establecido? ¿Cuán diferente o no del del año 63? Es una parte de la ciencia de la historia, es eso, especular qué hubiera pasado si algún evento importante no hubiera tenido lugar. Por cierto, la Academia Dominicana de la Historia, que yo presido ahora, antes la presidía Roberto Casas, pues estamos haciendo toda una serie de cosas vinculadas a los 50 años. Y es, antes de explicar en qué, yo creo que es interesantísimo que, como yo mencioné, que la guerra de abril tiene mucho que ver con la guerra fría en el Caribe. Que estemos teniendo esta discusión pocos días después del saludo que se hicieron Raúl Castro y Obama, que es el fin de la guerra fría en el Caribe. También yo especulo, si Trujillo hubiera desaparecido en el año 1955 y la transición no hubiera tenido lugar en medio de la guerra fría, que se comienza en el 59, otra cosa hubiera sido la transición mucho más tranquila y democrática, sin tanta intervención americana. Pues en la Academia de la Historia estamos publicando una serie de libros, muchos de ellos nunca traducidos al español, otros agotados, como el del Tazul, el del Padre Moreno, etc. Hay una serie de conferencias sobre temas poco conocidos, el papel de Cuba, el papel de Venezuela, una serie de otros trabajos. Pero es una labor intensa porque creemos que debe quedar plasmado en documentos, libros y conferencias, esta perspectiva de los 50 años después de la guerra de abril. Vamos a insistir en los actores principales, cómo evaluar distintos actores, los militares, sabemos, sabemos los de Estados Unidos, pero las iglesias, los empresarios, en fin, actores que estuvieron ahí, cómo ustedes evalúan su desempeño. Bueno, yo pienso que lo que sucedió en abril fue una ruptura con un ordenamiento que tenía por protagonismo a sectores muy pequeños de la sociedad. Era una dominación de tipo oligárquica, que además provenía de la época de Trujillo, es decir, se ordenó en torno a los cambios promovidos en esos 31 años y que no estaban en condiciones de adaptarse a los requerimientos de la época en cuanto a democratización política y democratización social. Yo creo que en ese sentido estos sectores se fueron limitando cada vez más a los ojos de la población después de cierta vigencia a través de la Unión Cívica Nacional que todavía capitalizó el aval del antitrujillismo que tuvieron sus dirigentes originales. Pero sobre todo ya después del triunfo de Bosch y más todavía después del 25 de septiembre del 63, estos grupos quedaron aislados basados en una dominación de tipo tradicional con un sustento eminentemente militar. Pero no tenían posibilidad de ir muy lejos por miopía política, por falta de sustento social y además por las propias contradicciones que en sí generaban. Es el caso, para citar uno de tantos, de la tendencia desordenada de los gestamentos militares en cuanto a prácticas aberrantes como el contrabando que ellos mismos promovían. Es decir, en el régimen de triunvirato se llegó a crear una empresa que se llamó Policía Nacional Compañía por Acciones para importar, una empresa importadora. Sí, sí, sí. O sea que eso generó incluso cuestionamientos de los círculos empresariales que habían estado detrás del golpe de Estado. Se dice, por ejemplo, se dice, habría que buscar nuevas evidencias, que Amadeo Barleta contribuyó mucho a la huelga que menciona Tony del 2 de mayo del 64. Porque, bueno, un importador prominente, posiblemente el más poderoso del país, ya tenía problemas, conflictos de intereses personales con otro actor que era nada menos que el presidente de la República. Es decir, no había condiciones por parte de estas élites oligárquicas de promover un orden estable porque estaban opuestos a la democratización que era un imperativo de la sociedad. De manera que no veo tal división, sino, por el contrario, una tendencia a la unanimidad social del pueblo en pos de la democracia y de los derechos sociales avanzados establecidos en la Constitución de 1963. Y por esto pienso que había una garantía suficiente de éxito. Yo interpreto que el 27 de abril, la revolución, como se la llamó desde el primer momento casi, estaba triunfante. La batalla del puente ya planteó la imposibilidad de que la tropa de San Isidro, que era el único colectivo que verdaderamente estaba enfrentando el proceso constitucionalista porque las guarniciones del interior estaban sobre casi todas en la expectativa, no necesariamente apoyando, aunque de palabra prácticamente todas, creo que salvo Mao, dieron la aprobación. Pero bueno, después del 27 de abril ya era un hecho establecido, comprobado, ratificado, que venía la restitución del gobierno de Bosch con el reconocimiento por parte del conjunto de la Fuerza Armada, salvo de San Isidro, del gobierno provisional del doctor Molino Ureña. Era un hecho ya dado y desde luego aquí entra ya, ante la debilidad de los grupos oligárquicos y de la derrota de sus representantes en el ejército, entra la fuerza principal del sistema en este sentido, que son los Estados Unidos y que determinan un cambio de orientación de todo lo que estaba pasando y de una revolución triunfante, la pone en condiciones de obligarla a negociar en las condiciones más adversas de un cerco militar que obliga a un gobierno provisional que, como acaba de explicar Bernardo, tenía por orientación básica la restitución de Joaquín Balaguer a la presidencia de la República, como fórmula de una recomposición conservadora, al mismo tiempo que modernizante y con cierto componente democrático formal y que así diera respuesta a la gravedad de lo que había estado sucediendo. Bueno, Tony Raful, la visión del papel de los actores en la sociedad dominicana de esos años. Bueno, el derrocamiento de Bosch en el 2003 fue una especie de coalición de fuerzas conservadoras de la República Dominicana, representada socialmente por el alto comercio importador, por sectores empresariales de la República Dominicana que cooperaron con el golpe de Estado en gran medida, con una mentalidad realmente no adecuada a los procesos de cambio y aquel proceso también estimulado por sectores, a mi modo de ver, vinculados a los agregados militares norteamericanos que asesoraban a los militares fundamentalmente en la base aérea de San Isidro y a una feroz campaña anticomunista que pretendía endilgarle al gobierno de Bosch tendencias pro-comunistas. O sea, todo ese proceso convierte el derrocamiento de Bosch en una víctima, tal como han señalado nuestros distinguidos historiadores aquí presentes, de la guerra fría en ese momento. Sin embargo, luego del proceso de abril y tal como señala Roberto, en el triunfo, en el milagro militar, porque no hay otra manera de explicar lo que sucedió el 27 de abril en la cabeza del Puente Duarte, en el milagro militar del Puente Duarte porque prácticamente el gobierno de Molina Oreña había desertado y toda la dirigencia política de sustentación había emigrado hacia las embajadas ante lo que era el fracaso ya de la revolución o del gobierno constitucionalista. El milagro militar del 27 de abril evidentemente que determinó, en ese momento determina el triunfo de la causa popular democrática. En la intervención norteamericana el 28 de abril solamente se produce. La única explicación y justificación de carácter histórico que tiene es la derrota del grupo élite militar de San Isidro, el llamado centro de enseñanza de las fuerzas armadas, que ha derrotado en la cabeza del Puente y se produce una dispersión en San Isidro. Hay una nota de un agregado militar norteamericano que llega a la base de San Isidro en las primeras horas del 28 de abril y encuentra no solo el desconcierto, sino los militares rindiéndose y buscando a dónde se iban a guarecer. O sea, que el triunfo era inminente del proceso y se pudo haber consolidado el poder constitucional el 28 de abril. Sin embargo, la intervención militar norteamericana en principio para salvar vidas, pero luego ya con otro carácter preventivo desde el punto para salvar vidas. ¿Hubo realmente vidas americanas en peligro? ¿En algún momento hubo vidas norteamericanas? Es un argumento. Ese fue un pretexto inicial. Eso se desvaneció porque nunca hubo una agresión contra ningún ciudadano norteamericano ni contra ningún ciudadano de ningún país. Ni ningún banco americano. Exacto, se respetaron los bancos, las instituciones financieras establecidas en el país. Aquí no hubo ningún hecho que desnaturalizada el propósito de un proceso democrático revolucionario como el de abril. Bueno, de todas maneras, ya luego el presidente Johnson explica la verdadera razón y dice que ha intervenido para evitar otra Cuba en el Caribe y que no va a permitir Estados Unidos. O sea, que estaba convencido el presidente Johnson en ese momento de que la revolución constitucionalista había caído en manos de los comunistas. ¿Por qué? Porque en el entendido de que toda la plana mayor política estaba asilada, en el entendido de que el presidente Molinureña había ido a una de las embajadas, entonces resulta que no se explicaba quiénes habían combatido en el Puente Duarte o quiénes habían dirigido el combate. Esa es la deducción del imperio para justificar la intervención. Pero resulta que nunca el mando del proceso constitucionalista en la tarde del 27 de abril y en las horas posteriores estuvo en poder el comunista. O sea, estuvo en poder el sector militar, seguidor de Bosch, encabezado por Camaño, por Montejarache, por Juan María Lora Fernández, por todos esos grandes combatientes, Héctor Clashapel, que estuvieron siempre en contacto telefónico con Bosch porque nunca se interrumpió el contacto con Bosch, que era quien daba instrucciones ya en la noche y al amanecer del 28 de abril sobre las cosas que habían que hacer. Bosch dirigió por teléfono lo que es la parte política del proceso constitucionalista de 1965. Entonces, ese proceso posterior desata una ola de protesta en Estados Unidos, desata una repulsa continental en todas partes del mundo. Las más grandes personalidades, incluso mandatarios, se oponen a la intervención norteamericana en Santo Domingo, unilateral, porque la ven como un abuso del poder de fuerza contra una revolución democrática. Entonces, eso obliga al presidente Johnson a intentar rectificar el proceso interventor. Por supuesto, Johnson había heredado una parte de los asesores políticos liberales de Kennedy en la administración y había integrado asesores altamente conservadores y de un anticomunismo feroz como Thomas Mann, que había sido embajador de Kennedy en México. O sea, entonces, se debatía en medio de una gran contradicción. Y un grupo de asesores, sobre todo el grupo de Puerto Rico, encabezado por el gobernador Muñoz Marín, ¿entiendes? Y un grupo importante de figuras, incluso quien había encabezado el proyecto de la Alianza para el Progreso. Y el rector Jaime Benítez. Y el rector de la Universidad de Puerto Rico. O sea, un grupo de figuras presionan a Johnson sobre la base, palabras textuales del gobernador Muñoz Marín, de sacar la pata de Santo Domingo. Entonces, Johnson cede, ahí es que surge la fórmula Guzmán, en negociaciones en Puerto Rico, en la primera semana, segunda semana del mes de mayo, donde se plantea que sea un hombre de Bosch que termine el periodo y que además restablezca la constitución del 63. Johnson se ve obligado a retroceder en ese momento para tratar de buscar una salida al lío, al problema creado en Santo Domingo. Bueno, lo que sucede después es una historia muy larga. Yo no voy a entrar en esos detalles. Además, tanto Bernardo como Roberto han estudiado todo ese proceso con datos muy específicos. Pero lo que quiero señalar con esto es que realmente hubo un momento de negociación política en Puerto Rico en la que participa Juan Bosch, ¿eh? Juan Bosch con los asesores de Johnson y se llegan a acuerdos preliminares para la fórmula Guzmán. ¿Por qué fracasa la fórmula Guzmán? ¿Por qué no se retorna a la constitucionalidad con el gobierno de Antonio Guzmán? Es una historia larga, pero puedo explicarla en dos palabras. Se frustra por una serie de factores que concurren en ese momento de carácter histórico que impiden que ese proceso se materialice. Exigencia de algunos asesores de que el gobierno de Guzmán deporte a 60 comunistas o lo confine en Samaná. Guzmán se opone, porque la historia tiene que tener constancia del valor histórico y patriótico de Antonio Guzmán. Se opone a esa exigencia. Luego las negociaciones continúan. La llegada del coronel Fernández Domínguez a la República Dominicana, cuya misión encomendada por Bosch era comunicarle a Camaño que renunciara como presidente de la República en armas y que la asumiera Antonio Guzmán. Y luego no se ponen de acuerdo porque Camaño no está de acuerdo. En principio ni Fernández Domínguez tampoco, a pesar de haber cumplido esa misión y se inmola, y combate y muere, curiosamente, curiosamente, avaleado por la espalda por tropas norteamericanas. Eso da origen a otra... Bueno, ustedes han evadido referirse a los actores que no son los militares y los norteamericanos. O sea, ¿qué era la sociedad dominicana entonces? El empresariado, las iglesias, los medios de comunicación. ¿Cuál fue su responsabilidad en todo lo que ocurrió? ¿Qué pasó con ellos? Estuvieron ausentes. Ahora, Roberto, vamos a variar el inicio. Esta re-pregunta, muy brevemente, si usted quiere responderla a ella. Sí, eso no, cómo no. No hay duda de que estos actores estuvieron en contra del proceso revolucionario de abril. La iglesia, la prensa, una prensa muy débil, limitada básicamente a dos diarios. No había la proliferación de medios del día de hoy, pero bueno, dos diarios conservadores, a pesar de que el Distín Diario había condenado el golpe de Estado y promovía fórmulas de retorno a la legalidad. Pero yo creo que está suficientemente mostrado que el cierre del Distín Diario obedeció a una orientación de oposición completa a toda la línea a lo que estaba sucediendo en abril del 65. La iglesia católica, yo pienso que aunque tenía sectores que vieron favorablemente, sobre todo sectores de la base, quedaron en la zona constitucionalista sacerdotes. Pero cinco. Dos, tres en San Miguel y uno en San Lázaro y dos en Santa Bárbara. En Santa Bárbara. Yo traté a uno de los de Santa Bárbara y puedo decir que ese señor, que era un español, cuyo nombre ya no registro, era favorable abiertamente al proceso constitucionalista. Es decir, hubo una cierta escisión. Comenzaba ya en el seno de la iglesia, pienso yo, un proceso de replanteamiento de la tradición. Pero desde luego estoy de acuerdo, Juan Bolívar, de que era algo todavía muy limitado. Abril contribuye a potenciar esto. Pero en ese momento la jerarquía globalmente, a pesar de que adoptó una postura prácticamente de silencio, fue el nuncio el que más o menos asumió la representación importante, con posiciones desde luego muy ambiguas, pero que también estaban dictadas en cierta medida por orientaciones del Vaticano. Por eso salva un poco la imagen de la iglesia. Pero evidentemente la jerarquía eclesiástica del país estaba unificada en contra del proceso de democratización. Y el empresariado, un empresariado premoderno, un empresariado caracterizado por el comercio importador, básicamente debido a las características del proceso de industrialización que tuvo la dictadura de Trujillo, que se concentró en las empresas de Trujillo y del Estado. Entonces, globalmente también podemos decir que estuvo contrario al proceso. No percibo fisuras importantes, a pesar de que no dejó de haber personas aisladas en el empresariado y personas representativas y muy respetables que comprendieron el imperativo de que la sociedad evolucionara hacia la democracia. ¿No era que la sociedad dominicana, Bernardo Vega, estaba muy lejos todavía de una visión democrática? Esas tres décadas de autoritarismo y el miedo al comunismo estaban dominando y cegaban la visión de los actores. La coincidencia de 31 años, donde un empresariado casi no pudo desarrollarse porque Trujillo le quitaba a las empresas. Y la coincidencia de la transición con el peor momento de la Guerra Fría influyó mucho en eso. Pero más que grupos sociales, porque ya Roberto lo dijo muy bien, yo quiero empatizar el papel de personas físicas. Joaquín Balaguer, Juan Bosch, Donald Reed, Wessing y Wessing y Camaño. Yo creo que Balaguer estaba exilado, apenas un funcionario del Departamento de Estado hablaba con él, no lo veían como alternativa. Sin embargo, el primero, antes de que lleguen las tropas, el primero que hace una declaración diciendo que la resolución está en manos de comunistas es Joaquín Balaguer. Lo declara Nueva York. Es decir, ya está usando el miedo al comunismo como un argumento. Luego es el gran beneficiario de la intervención militar americana. Tuvo 20 años en el poder. Volvió con las tropas americanas a una zona bajo control americana. Correcto. Luego, Juan Bosch, se le ha criticado que no vino aquí, bueno, en los primeros días de abril. Era físicamente imposible, dada la ocupación militar norteamericana, pero sí hablaba cuatro o cinco veces por teléfono con el edificio Copelo. Él buscó una transición, él dijo que ya estaba liquidado como político y buscó en Antonio Guzmán la solución y apoyó fuertemente a la solución a Guzmán, que se estuvo discutiendo durante varios meses. Otro beneficiario de la guerra civil, bueno, de la situación, lo fue Antonio Guzmán, que eventualmente sería el presidente que sustituiría a Balaguer en el 78. Donald Rick Cabral, que encabezaba el triunvirato y era que controlaba realmente el triunvirato, es una figura patética porque terminó siendo canciller de Balaguer, no pudo separarse de la política. Wessing y Wessing, pocos recuerdan que dos o tres días después de llegar los infantes de la marina norteamericana, la portada de la revista Time era Wessing como el gran héroe. Para esa revista, muy conservadora, Wessing era la persona que iba a resolver el problema, sin embargo es un individuo de extrema derecha, muy religioso, muy católico, que los propios americanos lo sacaron del país y terminó creando un partido político. Todos los militares que crean un partido político para mí fracasan como políticos. Bueno, esto fue un mejor ejemplo. Camaño, para mí fue la sorpresa, un individuo que era una figura importante, los cascos blancos, que eran elementos represivos, que había estado en Palma Sola, hijo de un militar trujillista sanguinario, de pronto se convierte en el líder de la revolución de Aurelio. Me hago la pregunta y no sé cuál es la respuesta, es si él no hubiera llegado a Cuba y hubiera eventualmente regresado al país en un periodo que ya va a la guerra y permitía el regreso de los militares constitucionalistas, ¿qué papel hubiera jugado en la política dominicana? ¿Tendría la misma influencia que tiene hoy Héctor Aristi o más? No sé. Y finalmente la OEA, fue un fracaso total para la OEA. Primero los votos presionados por los americanos para que la OEA apoyara la intervención militar, creara la Fuerza Interamericana de Paz, mandaran esos bunkers para acá, dijeran que las elecciones eran libres. Eso desacreditó. Y crea la Fuerza Interamericana de Paz con el voto del gobierno del triunvirato que ya dos semanas antes había sido derrocado. Cuando se viene a crear la Fuerza Interamericana de Paz, ese gobierno tenía dos semanas que no existía y votó en la OEA. Una de las conferencias que vamos a dar a la Academia de la Historia es sobre el papel de las tropas paraguayas y brasileñas en la guerra, que eran elementos dictatoriales que mandaron tropas para acá. Tony, finalmente en esta ronda. Quería agregar a la participación de la Iglesia, que fue muy bien explicitada por el compañero Roberto Casas, el hecho de que incluso un sacerdote católico fue asesinado por las fuerzas opuestas y represivas a la Revolución Constitucionalista. Monteplata, el canadiense. El padre Arturo. El padre Arturo Monteplata. El padre Arturo Monteplata. Creo que se llamaba. Escárbaro. Sí. Él fue asesinado porque prestaba ayuda a las personas que eran detenidas y se simpatizaba con la Revolución Constitucionalista. O sea, esa víctima de la Revolución puede identificar a un sector claramente de la Iglesia Católica, no solo dominicano, sino de algunas personas que no eran dominicanas que simpatizaban también con la Revolución Constitucionalista. Bueno, yo pienso que haciendo un balance en general del proceso de abril de 1965, la Revolución Democrática de abril cambió totalmente la visión del proceso democrático en América Latina. A partir de ahí se entró en una fase, lógicamente, de confrontación ideológica, política, que culminó con la imposición del gobierno de Balaguer en 1966 en unas elecciones que por el solo hecho de celebrarse con la presencia de tropas norteamericanas ya estaban inhabilitadas como legítimas desde el punto de vista político. Bueno, vamos a hacer una pausa para darle oportunidad a que se tomen este cafecito Santo Domingo y darle una tregua y entonces venimos con la última etapa de este primer debate sobre la trascendencia de la Revolución Constitucionalista del año 1965, 50 años después. Gracias... Gracias. Bien, en esta segunda etapa de este panel quisiéramos ahora empezarla un poco reflexionando lo que hubiera sucedido si no se produce esa intervención a raíz de que evidentemente la revolución había triunfado. ¿Qué hubiera sucedido y sobre todo si había un plan político de gobierno en cierne después de un triunfo militar? Bueno, ya un poco historia conjetural, pero bueno, seguimos en ese proceso. Evidentemente si no se produce la intervención militar norteamericana se consolida el retorno a la constitucionalidad, regresa Bosch al poder, va a hablar en términos lineales, reasume la primera magistratura por supuesto en condiciones diferentes, ya con un gran apoyo popular, con una gran epopeya de carácter político militar como fue el inicio de la guerra de abril y entonces eso le daría digamos mucha mayor fuerza política para implementar lo que eran los postulados esenciales de la constitución del 63. La reforma constitucional del 29 de abril del 63 es posiblemente el proyecto constitucional más avanzado de la historia de todas las constituciones liberales que ha habido en la República Dominicana por su alcance y la actualidad en ese momento. Entonces esa constitución espantó a los sectores conservadores del país porque esa constitución consagraba derechos civiles y políticos, reivindicaciones obreras, garantizaba incluso la inamovilidad sindical, garantizaba la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas que en ese momento resultaban conquistas de carácter comunista cuando eran simplemente podían enmarcarse dentro de lo que se había conocido en América Latina y en el Caribe años atrás como la izquierda democrática. O sea eran constituciones como la de Costa Rica por ejemplo implicaban o contenían esos mismos postulados pero en la República Dominicana parecía un pecado o parecía una posición de extrema izquierda. Entonces esa constitución que también impedía los latifundios y el minifundio. Estaba opuesta incluso a que empresas extranjeras se apoderaran del territorio nacional. O sea toda esa conquista democrática serían avaladas evidentemente por un retorno de Bush. Además el pueblo habían arbolado la consigna de la constitución del 63. Esa fue la consigna política del proceso de lucha de abril. Yo pienso que el gobierno de Bush hubiese de alguna manera reasumido el Estado pero con dificultades porque estábamos en plena guerra fría. Se había agravado las contradicciones en el Caribe. Estaba la situación de Cuba que mantenía una posición beligerante lógicamente de defensa y de sobrevivencia frente al acoso imperial estimulando digamos lo que eran los movimientos revolucionarios en América Latina que era una manera de debilitar. No y se iba a agravar más porque venía la tricontinental que fue en el 66. La conferencia así que se llamó. Tricontinental. Vino la insurrección en Bolivia con el Che Guevara a la cabeza. O sea se hubiese agravado la guerra fría. Se agravó de todas maneras. Y Bush tenía dos posibilidades. O girar hacia una posición más conservadora lo cual no sería tampoco ninguna sorpresa desde el punto de vista del ejercicio del poder. O sea tratar de manejar o conducir el Estado de tal manera que no se viera expuesto de nuevo a otra zonada militar. O sea manejarse respetando las libertades políticas que siempre fue un catecismo político de Bush. O sea si hay algo que Bush preserva digamos en lo que es el ejercicio del Estado es el respeto a las libertades democráticas. O sea podría haber un Bush que se hubiera podido manejar. Hay quienes dudan de esa posibilidad por el carácter de Bush, por las reacciones de Bush. Bueno pero eso es también conjetural, especulativo. Uno no sabe lo que sucedería. ¿Cómo quedaría la recomposición de fuerzas sociales en la República Dominicana después de abril? O sea todo ese proceso había que verlo de manera también especulativa. Lo que yo sí pienso es que a partir de entonces el nuevo modelo de contrainsurgencia que se implementa en la República Dominicana es aprovechado por el presidente Balaguer para mantener luego cuando ya esa no era la situación el espectro de la amenaza comunista y como la única garantía para los Estados Unidos de mantener a la República Dominicana a su servicio desde el punto de vista político. Fíjese que la elección o la escogencia de Balaguer y tiene razón Juan Bolívar cuando dice que no era exactamente en ese momento antes de la revolución digamos ya la opción total de la dominación política de Santo Domingo. La escogencia de Balaguer surge, brota luego del fracaso de la fórmula Guzmán en la que Balaguer participa y es llevado a Puerto Rico y aunque da esa declaración que señala Bernardo juega un doble papel esquivo ¿no? Por un lado supuestamente se adhiere al principio a la fórmula Guzmán y exige dos miembros en el gabinete del gobierno de Guzmán de dirigentes reformistas pero luego cuando llega a Washington o llega a Nueva York se reúne con los organismos de seguridad norteamericanos y despotrica contra Bush y dice que Bush no garantiza la viabilidad democrática en Santo Domingo. Estaba en campaña, él estaba en campaña. El político estaba pichando su propio juez y lo aprovechó muy bien, demostrando gran sagacidad política en ese momento. Entonces Balaguer surge ya... Le llama sagacidad a la falta de escrúpulos. Por supuesto, por supuesto. Al sentido de la oportunidad, al concepto de Maquiavelo, de que la política se hace lo que conviene y no lo que... Aunque sea en medio de una intervención militar a su país, aliarse con lo peor de los interventores para presentarse él como el salvador. Y finalmente, ese proceso de decantamiento que se produce en esos meses, evidentemente que, por ejemplo, Donald, que era un hombre favorable a los intereses norteamericanos y que ellos veían que esa lata dura de la embajada norteamericana y del embajador Temple Bennett, era un hombre de ellos, ya no resultaba ninguna ficha política. Ellos no tenían una opción política en ese momento. Entonces Balaguer, que tenía respaldo popular, porque es importante señalarlo, incluso Bernardo creo que revela en una de sus investigaciones históricas una encuesta que se hizo antes de la revolución donde aparece Balaguer inexplicablemente con un alto porcentaje de aceptación popular. Entonces, con esa aceptación popular, eso le sirve de base, de insumo, vamos a llamarlo así, digamos, al estudio de que Balaguer ocupara, digamos, la opción electoral. Yo le quiero señalar esto, para que vean que fueron circunstancias. La situación hubiese sido de todas maneras dura, que para cualquiera, el gobierno de Juan Bosch, Estados Unidos iba a mantener un gardeo cerrado y las fuerzas conservadoras también. Es decir, ¿cómo lo ve Roberto Casas? Ese proceso hubiese sido, de todas maneras, no garantizaba, en ese escenario de perturbación del trauma de la histeria americana y de la incapacidad de la sociedad americana para asumir el proceso democrático. Yo quisiera apuntar, Juan Bolívar, ante todo, la convicción de que no existía el peligro comunista en la República Dominicana. La conspiración que llevó al 24 de abril, encabezada por el teniente coronel Miguel Ángel Hernández Ramírez, no estaba vinculada a sectores de la izquierda, a menos de que, digamos, que el PRD, en términos generales, obedecía a una postura de izquierda en aquel momento, lo cual era así. Izquierda en los hechos, aunque no declaraba. De la llamada izquierda democrática. Exactamente. Pero que aquí ya, después del golpe de Estado, eso adquirió, y aún en la campaña electoral del 62, eso adquirió determinados matices en función de la resistencia terrible de los grupos derechistas en el poder que no estaban dispuestos a ningún tipo de concesión. Es parte de una dialéctica que evidentemente se hubiera prolongado y agudizado si no se produce la ocupación de las tropas norteamericanas. No había ese peligro, pero al mismo tiempo había un factor importante de radicalización, que era que el pueblo estaba en las calles. Se trató de una movilización sin precedentes a escala nacional, aunque evidentemente el epicentro estaba en la ciudad de Santo Domingo, pero en el conjunto de fuerzas sociales, con excepción desde luego del campo, que era un actor pasivo, que no intervenía a un lado ni al otro. A pesar de que en la zona constitucionalista hubo mucha gente, incluso del campo, de todo el país. Pero gente dispersa, que llegaba por simpatías personales, grupales, etc. En segundo lugar, no se trataba de una simple movilización, sino de una movilización armada. El pueblo en armas. Había diez mil combatientes civiles aproximadamente. Es decir, la hegemonía del ejército tradicional dejado por los norteamericanos en 1924, del cual Trujillo es el gran heredero y es su base de sustentación principal, había sido en gran medida desarticulado, no destruido, pero sí desarticulado, por la división intestina del propio ejército, donde son militares formados en la época de Trujillo, que asumen la perspectiva democrática. Camaño, Fernández Domínguez, fueron todos trujillistas, no es que fueron de la época, es que ellos mismos fueron trujillistas. Fernández Domínguez era un amigo íntimo de Ranfi y Trujillo, para poner un caso. Pero bueno, ellos comprendieron la situación donde se encontraba el país y decidieron evolucionar en un sentido democrático o institucional. No tanto siquiera por un imperativo de tipo social ni ideológico, sino por la exigencia de que el ejército o las fuerzas armadas se circunscribieran a la legalidad democrática. Se profesionalizaron. Exactamente. Respeto a la institucionalidad. Eso es lo que los lleva. De ahí se produce una radicalización en cosas de días, en días. Los primeros momentos, Camaño recelaba mucho de la presencia de la gente de izquierda los primeros días. Además lo dijo, ahora estamos juntos en una forma todavía muy reservada. Bueno, Camaño terminó considerándose un marxista-leninista. Fue un caso, si se quiere, excepcional, pero tampoco aislado. Es decir, hay una movilización armada del pueblo que está exigiendo cambios sustanciales en la vida del país. ¿Qué hubiera pasado? Una nueva dialéctica, pienso yo, concuerdo con Tony, que es muy difícil hacer predicciones porque es indeterminado que hubiera podido pasar. Pero yo preveo que con una cúpula militar derechista derrotada, desarticulada, un sector democrático de las fuerzas armadas dirigiendo, una movilización popular, un sector del pueblo armado, se hubiera producido una dialéctica muy compleja entre las presiones, primero del sector tradicional de poder de la República Dominicana y sobre todo de los Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero sí me atrevo a decir que se hubiera producido un orden democrático revolucionario sin precedentes que hubiera atendido a problemas seculares de la sociedad dominicana. ¿Qué hubiera pasado si Bush retorna al país en abril del 65 y no hay una intervención militar norteamericana? Primero, si uno lee las declaraciones de Bush en los primeros días de la guerra de abril, eran fuertemente anticomunistas y siguieron siendo. En esa época sus amigos eran Muñoz Marín, Figueres, era el liberal del 63. Hubiera retornado una gran diferencia. Y hasta Betancourt, ¿verdad? Betancourt también. Su gran problema cuando fue presidente eran los militares. Ya los militares estaban derrotados en abril. Podría haber gobernado sin ese poder de veto, esa posición terrible de los militares dominicanos. ¿Qué tipo de gabinete hubiera establecido los mismos miembros del gabinete del 63? Recuerde que Bush regresó al país. Después de muchos años en el exilado, no conocía a mucha gente. Usted saca una lista de quién era el gabinete de Bush y va a encontrar que son personas que no trascendieron políticamente en el futuro. Los que redactaron la constitución del 63 también cometieron errores. El espíritu de la constitución es muy bueno, pero técnicamente está muy mal redactada. Pero él hubiera gobernado sin los militares. O por lo menos sin la oposición férrea de los militares. O con unos militares diferentes, una nueva generación de militares. Para finalizar, quiero hacer un comentario contrastar el tema de la violación de los derechos humanos. Ahora, con este antitianismo que hay, se critica mucho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en medio de la guerra civil vinieron aquí y analizaron la situación de violación a los derechos humanos en la zona constitucional y fuera. Y el único sitio donde encontraron violaciones fue precisamente en la zona de Villamella del Gobierno de Reconstrucción Nacional. Muchos muertos, etcétera. Ninguna en la zona constitucional. Interesante. Bueno, finalmente, se nos quedan apenas dos o tres minutos. En un minuto cada uno, lecciones. ¿Cuáles son las lecciones? Enumeren las lecciones que a su juicio dejó ese acontecimiento histórico del que se cumplen 50 años el próximo viernes. Lecciones que los militares no deben ser deliberantes en la política dominicana. El golpe de estado del 63, la división de los militares en el 65. Hay que evolucionar hacia lo que es ahora, que existen las Fuerzas Armadas, pero no son deliberantes en asuntos políticos. Esa fue la gran debilidad y esa es la gran lección. Militares a lo suyo, no a la política. Bueno, yo pienso que la lección fundamental de abril del 65 es, digamos, el valor histórico que representó la defensa de la soberanía nacional frente a una intervención brutal unilateral del Gobierno de los Estados Unidos. Ha sido la reafirmación de esos valores patrióticos como continuidad en el tiempo, que de alguna manera lo vincula a la independencia nacional y a la guerra de restauración, siendo el acontecimiento de abril del 65 el acto más trascendente del siglo XX desde el punto de vista histórico político. O sea, yo creo que esa lección es conciencia nacional en relación, no solo con el presente, sino con el futuro, defensa de las libertades y de los elementos constitutivos de la Constitución del 63, que de alguna manera u otra se han defendido siempre en la vida política dominicana porque no hemos tenido, aunque no hemos retrocedido desde el punto de vista, digamos, de lo que fue una dictadura, un gobierno golpista en la República Dominicana, aunque sí hemos tenido que enfrentar desafueros, violación a los derechos humanos, libertades restringidas, pero evidentemente que hay una conciencia nacional de no retroceder, sino de seguir adelante en la República Dominicana. Roberto. Gracias. Yo pienso, abundando en lo que han dicho los amigos, que también tiene valor estudiar cómo se produjo la unidad del pueblo alrededor de un programa. Yo creo que es una lección a tomarse en cuenta de que en la sociedad dominicana se requieren agendas claras en materia programática y mecanismos de acción que permitan la gestión de un programa democrático avanzado. Creo que en ese sentido todavía los objetivos de abril están vigentes en la sociedad dominicana. Bueno, solo nos resta agradecer la presencia y la intervención de Roberto Casal, Bernardo Vega y Tony Raffour. Creo que por lo menos en este primer panel quedó establecido que la revolución ya lo tenía, fue un gran acontecimiento histórico y que ha dejado lecciones que deben ser aprendidas. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitarlos para mañana al segundo panel sobre la trascendencia de la revolución constitucionalista, 50 años de abril. Mañana vamos a tener a Manuel García Germán, Randolfo Núñez y Lorenzo Sención Silverio, tres militares constitucionalistas que fueron actores importantes en ese proceso. Y el miércoles tendremos los combatientes civiles, el jueves las mujeres de abril. Y el viernes los hijos, un hijo del coronel Camaño, otro hijo del coronel Fernández Domínguez y un hijo del mayor, después coronel Juan Lora Fernández. Van a cerrar este ciclo de cinco paneles sobre los 50 años de abril. Muchas gracias por la compañía de este lunes. La fidelidad de la libertad, cual clarín, que llama la guerra, que el tiempo va a mejorar. ¡Adiós, ya! Como hermanos del mar de lucheros, bella, bella, bella y el grito encarnó, si cuantos años de salvación, encerremos con oro peor, nos dejamos a los bacheros, por senderos de gloria... ... 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